Chavo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No, minso, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera. Pues parece como si estuviera llorando. Pues estoy llorando. ¿Ah? Por los ojos. No te estoy preguntando por qué. Te estoy preguntando que por qué causa motivo, razón o circunstancia. Yo estaba vendiendo billetes de lotería en la calle porque yo vendo billetes de lotería. Sí, ya lo sé. Los estaba vendiendo en la calle porque yo los billetes de lotería los vendo en la calle. Sí. Porque en la calle es por donde pasa la gente que come. Ajá. Por eso estaba vendiendo los billetes en la calle. Sí. Porque yo los... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calla! ¡Qué calla! ¡Qué calla! ¿Qué tal? Primero, espera tú que no dejas hablar. Bueno, ¿me vas a decir por qué estás llorando? ¿Sí o no? Es que no pude vender este billete de lotería y ahora el señor de la agencia ya no me lo va a recibir porque ya son más de las ocho de la noche. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa, chavo? ¿Te lloras? ¿Qué tienes? ¿Por qué? No, mamá, chavito, así no te entiendo nada. Deja de llorar. A ver, dime. ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? Es que yo vendo billetes de lotería. Pero... No, 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 chavito, 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 chavito. Te tienes que serenar. Cálmate. Ya, ya. Ya. Despacito, ya. Haz de cuenta que no pasó nada. Serena. ¿Ya? Sí. Ah, dime. ¿Qué te pasó? Yo vendo billetes de lotería. Pero... No, chavo, no, chavo, 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 chavo. Cálmate, cálmate, cálmate. Con mucha calmito. Vuelveme a decir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo vendo billetes de lotería. Adelante. No, atrás. Adelante los vende otro niño que nunca me dejó... Yo digo adelante. Quiero decir que prosiga. Bien. Tú vendes billetes de lotería, ¿sí? Yo de chavo... Oye, Kiko. ¿Tú sabes lo que quiere decirme el chavo de lotería? Sí, don Ramón. Dice que él vende billetes de lotería en la calle. ¿Y qué? ¿A usted quiere saber por qué está llorando el chavo de lotería? ¡Claro! Porque no puedo vender el servillete de lotería. Bueno, oye, pero no es para que chilles. ¿Qué no eres machito? Sí, soy machito. ¿Entonces por qué lloran? Soy machito chillón. Ya, cálmese, ya. ¿Y qué? ¿Cuánto vale ese billetito? Si me más haga la cuenta, son ocho cachitos a quince pesos cada uno. Ah, bien, entiendo. ¿Cuántos pedacitos son? Ocho. Ocho, ocho. ¿A cómo son cada uno?